Papi, no, cabrón, tú no sirves pa' na'. No está buscando uno pa' enamorarse, ese instrumento no to' el mundo toca, con las amigas pa' desacatarse, ella quiere vivir la vida loca. Las flores las cambió por buca, no le hables de carriles que está fuera de ruta, se comió la manzana, se comió la fruta, aquella nena buena se volvió de puta. Están sueltas tan al garete, en la discoteca 24-7, solteras todas andan sin grillete, como carro de ocho sin malvete. Están sueltas tan al garete, en la discoteca 24-7, solteras todas andan sin grillete, como carro de ocho sin malvete. Y hasta borracha, la baby nunca le baja la facha, con un piquete cabrón siempre anda la muchacha. Si no sabe bailar pa'l carajo te tacha, porque vino a la disco agua y ya le salió caja. En el mundo no hay aqueo, como en los tiempos antes guayoteo, falda pa' arriba empieza el toqueteo, así corre aquí el meneo. Dentro de la disco siempre el pistoleo, por si acaso se forma el rebuleo. Están sueltas tan al garete, en la discoteca 24-7, solteras todas andan sin grillete, como carro de ocho sin malvete. Están sueltas tan al garete, en la discoteca 24-7, solteras todas andan sin grillete, como carro de ocho sin malvete. Bajaron la luz en la disco y le metí la mano por el pantalón. Me dijo papi, ¿cuáles son esos reitos? Allá abajo hay un calentón. Yo soy el culpable que hace que todo su cuerpo sude. No quiere ningún pendejo que a ella no le sude. Y que se vuelva la disco, hasta abajo enseñando el distro. Y que ahí sube el bajo, estamos listos. Pa' que el dembow la sote, se vuelvan lo que enseñe en el escote. Pa' yo meterle con el masacote y con el panty pa'l lado, pa' dentro y pa' afuera. Aquí se formó tremenda bellaquera, prepárteme encima como una vaquera. A ver cuánto es que tú me dures y deje esa roncaera. Están sueltas tan al garete, en la discoteca 24-7, solteras todas andan sin grillete, como carro de ocho sin malvete. Están sueltas tan al garete, en la discoteca 24-7, solteras todas andan sin grillete, como carro de ocho sin malvete. Esa gata. Tranquila, baby, ya todo está bajo control. Esto es un palo detrás del otro. Que se sienten y observen cómo lo hacemos. Toma. Wow. Dímelo, Memo. Verdadero. J. Young & Music, baby. El hoy, el del playboy, mami. Yo me encargo a matarte al perro de nuevo. Es que la nota te falta. El hoy, el del playboy, mami.